me vine a los esquites de aquí de jamaica y les voy a enseñar los los puestos que hay hay uno que es el que está aquí en la entrada luego luego esta es la avenida congresa de la unión en el metro elevado y esta calle no recuerdo cómo se llama pero es digamos que espaldas del mercado jamaica y por esta entrada está luego luego este puesto que es el como el más conocido siempre hay muchísima gente aquí se llama la güera y hay tres tamaños de 20, 30 y 45 y bueno aquí ya venden más cosas de maíz pero aquí siempre van a encontrar fila no sé si la gente no conozca los de allá pero en esta parte siempre hay fila y bueno aparte si están un poquito mejor hechos estos de acá y luego si nos vamos por esta por este pasillo hasta el otro lado justamente del mercado es en donde hay más puestos de esquites o locales de este lado siempre hay un poquito menos de gente y según yo tienen más variedades hace muchos años todo este pasillo era de pura venta de lotes de hecho lo único que vendían en esta parte eran elotes pero ahorita ya casi no venden bueno elotes crudos pero ahorita ya venden flores y más cosas y los los elotes como que ya ya no venden muchos elotes crudos pero antes toda esta área era puros elotes este es justo el último pasillo del mercado jamaica y aquí es donde empiezan los puestos de elotes y esquites gracias gracias y este que y este que y este que gracias 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 los elotes cuantos valen de 30 al delgadito y 40 al cacahuate y los esquites este 30 al vasito y 50 al medio te lo pongo para llevar ok no tendrás los 20 por favor no por favor se puede hacer combinado si quieres pruébalos reina linda sin ningún compromiso ¿eh? puede ser está así y tengo un cuadrito va a hacerle reina hay esquites calentitos ¿quiere un erotito? ahorita linda no me denaba porque está calentito ¿esto qué es? chileatole le damos la prueba ponga su cuchera gracias gracias ¿qué te pongo hermosa? ¿quiere la prueba güero? ¿qué te doy amigo? ¿quiere la prueba de tuétano? ¿me puede dar unos para llevar? ¿de tuétano? sí ¿30 o 50? 30 ¿30? sí ay perdón mayonesa, queso, limón, sal y chile amigo sí ¿me los puedes tapar? sí ¿que pique o que no? ¿que pique? ¿del Rutepicati? sí ¿que es escogedor? ¿que es escogedor? ¿cacahuete? sí tócalo montano mayonesa y queso mayonesa y queso otra cosa más ¿qué te doy hermosa? ¿quieres la prueba? ¿ya te atiende? a ver chaparito, gracias ¿le vamos a poner algo buena? si, ¿quieres acabar el ejercicio de nota? ¿cuánto vale la docena de esto? ¿cuánto vale la docena de esto? sí está a 25 la pieza ah 25 la pieza ok ¿y los quites? es un kilo ok gracias ya vieron un poquito los precios de aquí y eso es todo lo que hay no 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 no